El Hacha Tomo puntería Y después Llegó el Gran Juan Llegó el Gran Juan El Héroe Juan Y la salvó El Héroe Juan Llegó el comercial Me levanté por algo de comer A regresar lo que pasó Tú lo debías de ver En una planadora El llano a Rosita se le fue Si no me das todo tu amor Te voy a hacer puré Arrancó la planadora Y después Se la echó encima Y después Rosita quedó inmóvil Y después Y después Después Llegó el Gran Juan Llegó el Gran Juan El Héroe Juan Y la salvó El Héroe Juan Casado y aburrido Le cambié a otro canal Pero pasó lo mismo Desde principio hasta el final El villano amarró a Rosita Y le hizo su dos mil Si no aceptas casarte conmigo Te echaré al perro carril La llevó al campo Y después La tiró en la vía Y después El tren se acercaba Y después 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 Llegó el Gran Juan Llegó el Gran Juan El Héroe Juan El Héroe Juan Y la salvó 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 Y la salvó Y la salvó